¡Hu-ha-guarayos! 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 Son mensales, alcohol y radiante de luz Linda Tobita, en mi mente tan solo estás tú Somos guerreros, los guarayos de la gran central Linda florcita, por ti vengo hasta el carnaval Vivo o muerto de mi pensamiento, solo estás tú Tobita, mi lindo amor, con locura de amor Y sigo, sigo soñando contigo, mi gran amor Tobita, mi corazón, amigas de una ilusión Y con santas, ya vamos Por ti vengo hasta el socavón, soy guarayos de la gran central Juana! 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 CC por Antarctica Films Argentina